Y fundamentalmente un día para conmemorar los derechos que esta comunidad ha ido ganando a lo largo del tiempo. Son 42 años de esa decisión de sacar la homosexualidad de las patologías mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Todas las fechas conmemorativas o de lucha por razones de género y diversidad van a ser motivo de alguna actividad por parte de la Comisión. La próxima es la del 3 de junio, de Ni Una Menos, por el tema de violencia de género hacia las mujeres fundamentalmente. Luego el 28 de junio esperamos encontrarnos de nuevo con la comunidad LGBTQ. Y bueno, y así cada fecha que en el calendario nos marque recordarla, ya sea por conmemorarla o por celebrarla. La de hoy es una celebración. Estamos muy agradecidos de este material. Obviamente de la participación también que hubo en la actividad que se desarrolló ahora en la mañana. Con respecto a lo que me decís de la entrega de material, es material bibliográfico que nos mandó el RUGE, la red de género del CIN. Por lo cual la idea es poner a disposición este material. Se ha distribuido en tres partes, digamos. Una en la Secretaría de Extensión, donde la intención es empezar a armar una biblioteca de género. De ahí un juego para el Instituto de Investigación de Género y otra para la Biblioteca General, para que esté disponible para toda la comunidad universitaria. Todos los proyectos de extensión y actividades de extensión se enmarcan dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible están los de Derechos Humanos y los de Derecho a la Salud, que tienen que ver obviamente con todo esto de género. El respeto de los derechos dentro de la universidad, el respeto de la diversidad que es esencial en la vida universitaria, la mirada de redes y la mirada de las conexiones con distintas instituciones de la provincia y del país, que también están involucrados en el tema y sobre todo la mirada de enfrentar las fobias y los odios, para hacer una mirada integradora a través de la escucha y a través del acompañamiento. La Comisión de Género y Diversidad de la Secretaría de Extensión está trabajando mucho, intensamente, no solamente ha concretado esto, sino que lo está haciendo en varias líneas, articulada con el Instituto de Género, de la Secretaría de Ciencia y Técnica dentro de la universidad y también con el protocolo de género. Las áreas se están integrando, están trabajando en conjunto, están buscando distintos caminos como los que han escuchado ahora y desde el rectorado apoyamos firmemente esto, que es una mirada que ya viene instalada en la universidad desde la gestión anterior y que ya nosotros pretendemos continuarla y, como siempre, en la vida perfeccionarla.